Hoy es nuestro tercer y último día en Estambul, lo iniciamos desde el hotel hacia el área de las mezquitas. Será un viaje corto de aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Será una combinación inusual, nos llevará desde el actual Estambul a la antigua Constantinopla. Visitaremos lugares donde apreciaremos estilo ortodoxo, griego, romano, otomano y hasta un Islam moderno. Estambul nos sumerge en un viaje en el tiempo, donde cada calle cuenta la historia de imperios que una vez dominaron estas tierras. Desde los majestosos mosaicos de la Haya Sofía, hasta las cúpulas ornamentadas de la Mezquita Azul. Así que quédate conmigo hasta el final de este video, descubriendo la esencia de Estambul. La ciudad que se asienta en dos continentes, la de los sultanes otomanos, las mezquitas centenarias y los secretos que solo revela quienes se aventuran a explorarla. La ciudad que se asienta en dos sitios de la Haya Sofía. La Mezquita Azul, formalmente conocida como la Mezquita del Sultán Hamet, es una joya arquitectónica que embellece el horizonte de Estambul. Construida en el siglo XVII durante el reinado del Sultán Hamet I, esta magnífica mezquita es reconocida por su distintivo exterior decorado con azulejos azules, lo que le valió el nombre de la Mezquita Azul. Con seis minaretes y una impresionante cúpula principal, la Mezquita Azul es un testimonio de la grandeza otomana. Al entrar, se revela un interior igualmente impresionante, con miles de azulejos de cerámica que crean intrincados patrones florales y caligráficos. La Mezquita Azul no es solo un lugar de culto, sino también un símbolo cultural y arquitectónico que cautiva a los visitantes de todo el mundo. Cuando estés allí, sumérgete en su serenidad y asombroso diseño mientras exploras este magnífico lugar en el corazón de Estambul. Dejamos la Mezquita Azul y dentro del mismo complejo, nos dirigimos hacia el Palacio de Topkapi, otro monumento que comparte un espacio histórico impresionante, con una vista fascinante donde la grandeza del Palacio Topkapi se funciona con la esencia mágica de las mezquitas vecinas, creando una experiencia única e inolvidable en el corazón de Estambul. En sus salones, patios y pabellones, el Palacio albergó a los sultanes, su familia y una gran corte. Además de ser una residencia real, el Palacio también era un lugar donde se llevaban a cabo ceremonias oficiales, asuntos administrativos y decisiones imperiales. Contenía una rica colección de tesoros, incluyendo objetos de arte, joyas, reliquias sagradas y regalos recibidos de embajadores extranjeros. En 1924, después de la abolición del califato y la proclamación de la República de Turquía, el Palacio Topkapi se convirtió en museo y hoy en día es una de las principales atracciones turísticas de Estambul, mostrando la rica historia y cultura del Imperio Otomano. Entre las cosas que puedes encontrar es el harén, la sala del Consejo Imperial, los pabellones y pórticos y los museos. La riqueza arquitectónica, la decoración exquisita y los jardines impresionantes hacen del Palacio Topkapi un destino único. Si visitas Estambul, explorar este palacio te brindará una visión detallada de la vida imperial otomana. Dejamos el palacio y nos dirigimos hacia el Museo Arqueológico de Estambul, no sin antes darnos un pequeño refrigerio, justo frente a las entradas del museo. El Museo Arqueológico de Estambul conserva verdaderos tesoros que conectan directamente con civilizaciones antiguas y sin duda uno de los más famosos es el sarcófago de Alejandro. Este sarcófago data del siglo IV a.C. y se cree que fue elaborado para contener los restos de Alejandro Magno. También hay una colección enorme de figuras, tanto griegas como romanas. Algo de lo que disfruté mucho en este museo fue toparme con una colección de monedas antiguas, especialmente las griegas, las romanas y otomanas. Pero sin duda, las monedas romanas fueron lo que más me llamó la atención. Monedas como el denario, el dracma, acuñadas en los años en que Jesús de Nazaret estuvo aquí entre nosotros, me transportaron inmediatamente hacia muchas citas bíblicas. Y prácticamente desde este momento es que el objetivo de nuestro viaje empezaba a formar cuerpo. Este tour lo hicimos en octubre del año 23, justo en los días en que se iniciaba el conflicto entre Israel y Palestina. Afortunadamente, nosotros ya hemos conocido Israel, pero queríamos profundizar un poco más en la segunda Tierra Santa, que es Turquía y Grecia, visitar donde se asentaron las siete iglesias del Apocalipsis, los parajes, los pasajes, las ciudades en que estuvo Pablo predicando el Evangelio. Por eso es que la idea de estos videos es no mostrar todo. Creo que cuando uno conoce demasiado el lugar que quiere visitar por primera vez, se pierde un poco el encanto, se pierde un poco la sorpresa. Pero cuando quise buscar información en internet sobre los tours de Peligran Tour, que este video no es patrocinado por ellos, especialmente en español, no encontré mucha información. Esperando de que se puedan animar y visitar esta segunda Tierra Santa de lo que es Turquía y Grecia. Iniciamos la visita en la Hagia Sofía, la Santa Sabiduría, un ícono arquitectónico que ha resistido al paso de los siglos. Se alza majestuosa en el corazón de Estambul. Inicialmente construida como una catedral cristiana en el siglo VI, fue testigo de eventos históricos trascendentales. Convertida en mezquita después de la conquista otomana en el año 1453, la Hagia Sofía se transformó en un símbolo de la grandiosidad imperial bajo el reinado de los sultanes. Con sus cúpulas imponentes y mosaicos impresionantes, la Hagia Sofía ha sido testigo de la alternancia entre dos grandes religiones y ha sido el escenario de eventos claves en la historia de Estambul. En 1935 fue convertida en museo, reflejando su rica herencia cultural. Actualmente está convertida en mezquita. Terminamos el día visitando el hipódromo de Estambul, otra joya arquitectónica donde el obelisco de Teodosio es sin duda su mayor atracción junto a la columna serpertina. Ambos monumentos datan de los siglos V y VI antes de la era cristiana. con la columna serpertina. con la columna serpertina. con la columna serpertina. La comida que más turkish people enjoy en el west, también llamada Lion's Milk, con el acido de un drinko. La comida que más turkish people enjoy en el west, también llamada Lion's Milk, con el acido de la bebida de la bebida. Gracias por ver el video. Después de una cena bastante sabrosa, especialmente en lo que es mariscos, también tuve la oportunidad de tomarme una cerveza Éfeso. Si están por allá, es una cerveza muy sabrosa. Decidimos hacer planes para después, así que llegamos al hotel, nos reflejamos un poco y salimos a una calle que se llama Istikal. Es una calle bastante popular en Estambul, aparentemente una calle que nunca duerme. Nos tocó caminar aproximadamente unos 15 minutos desde el hotel Titanic en Estambul. Nos sentimos bastante seguros en salir a caminar. Atravesamos por un par de calles grandes e inmediatamente nos introducimos en esta calle, Istikal. Inmediatamente nos llamó la atención la cantidad de gente que había. Nos pareció bastante segura. Nos pareció bastante seguro el lugar, a tal punto que lo caminamos bastante, como decimos, de cabo a rabo. Vimos algunas tiendas, más que nada disfrutamos del ambiente, del ambiente nocturno de Istambul. Esta es una de las calles principales aquí en Istambul. Estamos paseando aproximadamente a las 8 de la noche. Increíble la cantidad de gente que hay. Mucha gente caminando, en familia. Era un día ordinario, era un día lunes. Y como pueden ver en las imágenes, es bastante gente lo que se ve. Una calle, como digo, que nunca duerme. Hay mucho comercio. Y sobre todo, muchas tiendas de dulces, donde cierta persona tuvo una excelente experiencia. Muchas gracias. ¿Tú? Sí. ¿Tú. ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú, tú? Gracias por ver el video. Y sin duda para finalizar uno de los atractivos que tiene esta calle es los vendedores de helados que te los topas prácticamente en cada cuadra y es bien divertido ver el show. Y sin duda para finalizar uno de los atractivos que tiene esta calle. Y regresamos al hotel para prepararnos para nuestro siguiente día. Sin duda fue una bonita experiencia tener este pequeño testing de la vida nocturna de Estambul en una de sus calles más principales y muy visitadas por los turistas. Nos vemos en el siguiente video.